Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Hoy, 19 de mayo, celebramos la vida de San Pedro Celestino V. Nació en Isernia, Italia, en el año 1221. Su nombre fue Pietro Angelari de Murrone. Pedro fue el undécimo hijo de Ángelo Angelerio y María Leone. Su padre murió siendo Pedro joven, y cuando su madre preguntaba a sus hijos, ¿Quién de ustedes va a ser santo? El pequeño Pedro respondía, Yo, mamá, yo seré santo. A la edad de 20 años, Pedro se hizo ermitaño y siguió la regla benedictina. Fue ordenado sacerdote en Roma. Y en 1246, devuelto en Abruzzo, vivió cinco años en una cueva cerca en el monte Morrone, cerca de Sulmona. Sufrió violentas tentaciones que casi lo llevan a la desesperación. Pero el consejo de su director espiritual y algunas visiones le ayudaron a recobrar la paz. Cuando deforestaron la montaña en donde vivía, se fue con dos compañeros al monte Mayella. Otros ermitaños buscaban su guía, lo que lo llevó a fundar la comunidad del Espíritu Santo de Mayella, benedictinos celestinos. Pedro vivía en pobreza, dedicado a la oración y a copiar libros. Y ayunaba, excepto el domingo, y dormía muy poco. Mientras Pedro y sus hermanos se dedicaban a la oración y a la penitencia, la iglesia cruzaba aguas tormentosas. Tras la muerte del Papa Nicolás IX, los cardenales en Roma no se ponían de acuerdo para elegir un nuevo papa, y por dos años y tres meses, la sede permanecía vacante. Los cardenales sorpresivamente eligieron a Pedro como papa. Celestino duró cuatro meses como papa. Continuó siempre su vida pobre en medio de riquezas, y humilde en medio de la fama, y se construyó una celda de madera. Su conciencia le pesaba al sentir que no era competente para enfrentar las exigencias del papado. Después de informarse sobre la ley de la iglesia, el 13 de diciembre de 1294, convocó un consistorio de los cardenales en Nápoles. En el que estaba presente el rey de Nápoles y muchos otros. Ante ellos, Celestino leyó el acta solemne de abdicación. Se quitó las vestimentas y ornamentos papales, se puso su hábito religioso, se bajó del trono y se postró ante la asamblea pidiendo perdón por sus faltas. Fue el primer caso de renuncia de un pontífice, pidiendo a los cardenales que las reparen en la mejor forma que puedan, escogiendo a un digno sucesor de San Pedro. Vivió diez meses después de su renuncia en vida oculta dedicado a la oración. Pedro, habiéndose despojado de todo, regresó al monte Moroni para vivir con sus monjes, pero tantas eran las personas que iban a verle que el nuevo papa temió que se produjera un sisma. Pedro fue retirado al castillo de Fumone, a nueve millas de Agnani, bajo guardia. Vivía su vocación monacal cantando continuamente los salmos con sus hermanos. Decía, Yo deseaba nada en este mundo, más que una celda, y una celda se me ha dado. Profetizó su muerte y murió en la pobreza absoluta que siempre quiso vivir. Después de haber rezado devotamente el salmo, que todo espíritu alabe al Señor. Fue enterrado en la iglesia de Santa María, de Colemagio, Aquila, Italia. Su canonización se produjo en el año 1313. Otros santos del día de hoy son San Adolfo de Arras, San Crispín de Viterbo, San Teófilo de Corte, Juan de Santo Domingo Martínez y Beata Humiliana de Florencia. Señor, por la intersección de San Pedro Celestino V, danos la voluntad y la perseverancia en la oración. Ayúdanos, por sus méritos, a ser fieles a nuestra vocación. Amén. Amén.